Tres temas que compartir con ustedes en este capítulo número uno la saga de David Ortiz no termina continúa y hoy le revelamos cuál es la próxima entrega Margarita Cedeño ya tiene a mano su estrategia para desmontar la acusación de que ella fue una mujer desleal a Leonel Fernández y un análisis te explica cuál es. ¿Saben ustedes cuál es la operación Cuervo? Bueno, si no lo saben se los explico pero también les decimos por qué no estamos tan seguros de que Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán se vayan a meter en esa vuelta. En verdad pensábamos que el tema de David Ortiz y lo que ocurrió en agosto del año 2019 era un caso cerrado. Aquel hecho que puso en la palestra pública a César el que solía abusar y digo en la palestra porque ya él era famoso a nivel de las redes sociales en Instagram por ejemplo tenía casi 60 mil seguidores y videos en donde explicaba cómo burlarlo sin pagar impuestos en República Dominicana pero ha ocurrido este fin de semana algo que amerita una pregunta categórica y me refiero a lo que le ocurrió al señor de apellido Rivas mejor conocido como el cirujano que es la persona que fue etiquetada, acusada de supuestamente haber hecho digamos o ser el artífice de la logística para comprometer la vida de David Ortiz y la pregunta es señores, 2021 aquello fue en el 2019. ¿Qué buscaba ese hombre suelto? ¿Qué buscaba el señor Rivas cariñosamente conocido como el cirujano libre? Y no lo digo solo por el caso de David Ortiz sino porque ahí andan los videos en redes sociales de este hombre viviendo la vida libre sin preocupación, Rulain como le dicen en el largote popular hay un video incluso donde se ve que él está obligando a dos personas que son reo de él a que caben su propia tumba, no sé si les ha tocado verlo, está a mí particularmente me llegó en el Instagram de Carlos Rubio, es algo sencillamente espantoso Este hombre andaba haciendo y deshaciendo, supuestamente estaba prófugo pero decirle prófugo no es la palabra más adecuada a utilizar ¿Y por qué? Bueno, porque una cosa es que tú estés prófugo y por lo tanto te escondes té pero cuando usted ve los videos usted se dice, bueno bro, este hombre lo último que estaba haciendo era preocuparse de que no lo vieran, todo lo contrario ¿Y cómo se puede andar por la vía pública con tanta confianza siendo supuestamente prófugo? A mí no me pasa por la cabeza otra cosa que no sea que tenía cierta protección porque me parece para nada comprensible a dos años de lo que pasó con David Ortiz que él siguiera haciendo cosas Pero en esa misma línea, yo quiero que ustedes vean este video bastante breve apenas 23 segundos vean esto y volvemos Esa transmisión fue este fin de semana Si no me equivoco fue el domingo David Ortiz le dice a su colega Alex Rodríguez que él estaba en República Dominicana haciendo algo Señores, ya de manera inevitable muchas personas han comenzado a vincular esas declaraciones de David Ortiz con lo que le pasó al cirujano este domingo que hay que decir que se plantea que fueron desconocidos quienes despacharon al más allá a este señor Ahora, siendo honesto con ustedes yo en particular lo voy a dejar en una simple coincidencia El hecho de que él le diga así, digamos, tan fluido y desprevenido a su colega estaba en República Dominicana haciendo algo En verdad, aquí lo que lo hace sospechoso es el uso de la palabra algo Tú sueles decir algo cuando no te interesa revelar lo que en verdad estabas haciendo Pero yo voy a dejar que sean ustedes que saquen sus propias conclusiones y nos las manifiesten en la cajita de los comentarios de este video ¿Qué significa para usted ese algo de David Ortiz? ¿O simplemente se trató de una coincidencia? Y no como quieren pintarlo algunos de que el hombre fue o vino a darle el tiro de gracia al triste final del señor Rivas, mejor conocido como el cirujano Cuando vas a comprar un ticket aéreo o a pasar una transacción para perderte en un circuito hotelero necesitas la tranquilidad de saber que ahí no va a pasar absolutamente nada malo Y si a eso le agregas que puedes conseguirlo al precio más competitivo del mercado Dices bingo Y eso es lo que te ofrece ViajaTools Seguridad y el mejor precio del mercado a la hora de perderte en un hotel Llama ahora mismo a los números que ves en pantalla Y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti Abierta de lunes a domingo y con un 20% de descuento en todos sus medicamentos Esa es la farmacia Medicar GBC La farmacia de los dominicanos Por lo visto, ya a Margarita le hicieron su primer gran estudio de mercado Y digo esto porque no es casual, no es coincidencia Y si es muy sospechoso Que ya quienes hayan salido en su defensa Como es el caso de José Tomás Pérez Utilicen el recurso del machismo Es palpable que etiquetar de machista a todo aquel que acuse a Margarita De no haber apoyado a su esposo en el año 2020 Es la estrategia de comunicación política que tiene ella para desarmarlos Recordemos que ella sacó un comercial 3 o 4 días antes de las elecciones primarias del PLD En donde su entonces esposo competía con Gonzalo Castillo Luego de eso, ya cuando Gonzalo finalmente se declara el ganador Días después, Leonel Fernández abandonó el PLD Algunos entendían que Margarita debía irse con su esposo Y ahí yo voy a repetir las palabras de Omar Fernández En una entrevista que le concedió a esta plataforma cuando dijo No era prudente que ella se fuera del partido siguiendo a su esposo Porque eso no solo le iba a crear un problema a Danilo Medina Sino al país porque ella era la vicepresidente Ahora, el punto de quiebre vino cuando Margarita decide aceptar ser la candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo Y sí que en verdad quienes la critican al no verla como una mujer leal Tienen hasta cierto punto razón Porque miren cómo son las cosas Quizás no era que ella tuviese que irse del PLD con su esposo Pero sí abstenerse de ser la candidata vicepresidencial del individuo Que le ganó de manera cuestionable a su marido Es ahí donde para mucha gente ella carga con el estigma social de no ser un ente confiable Porque si traicionó, claro, desde ese punto de vista Si traicionó a su esposo, lo puede hacer con cualquiera Ahora, cuando se habla del machismo Oigan esto Lo que se pretende es revertir el tema de que ella traicionó a su esposo Porque si Leonel fue machista Entonces aquí a lo que salude es a que Leonel debió permitir como esposo de ella A que la misma siga creciendo, prospere, etc En este caso, permitirle ser incluso la candidata presidencial Porque recordemos que hay una historia, cierta o no En el ambiente de que Danilo Medina le propuso Y eso lo dijo Margarita, no yo Oigan bien, recuerden Que Danilo Medina le propuso a Leonel Fernández Que Margarita Cedeño sea la candidata del partido Para salvar y neutralizar la división Y de que supuestamente Leonel se negó a esto No sabemos si esa propuesta en verdad se hizo Ella dice que Danilo se lo dijo Pudo haber sido una invención de Danilo para manipularla No sabemos Ahora, ella dijo que eso pasó Si usted le suma ese relato A la acusación de machista Lo que se pretende vender ahora es que Margarita no fue desleal Sino todo lo contrario Que fue víctima de un esposo machista Que no le permitió seguir creciendo Y que eso a su vez incluso Pudo justificar la separación de ambos Ya van cayendo en cuenta ustedes De cómo se quiere, digamos De un lado y del otro Porque vamos a ser honestos Tampoco vamos a creer que Esta acusación de que ella fue desleal A mente que mucha gente lo crea Pero la sistematicidad El hecho de que se mantenga el debate Eso no es casual Eso es teledirigido Desde la fuerza del pueblo Pero en esa misma línea La acusación de machista Hacia Leonel Va para desarticular eso Y es también algo Teledirigido Lo que tenemos aquí es un choque De discursos Dentro de una campaña presidencial De cara al año 2024 Es muy difícil Mucha gente no lo ve posible Que Margarita sea finalmente La candidata del partido Pero si llegase a darse Sería interesante Y muy ameno Y entretenido Porque tendríamos a Leonel Fernández por un lado Compitiendo con su esposa Denle un poco de imaginación Y se darán cuenta Que no se ve nada desabrido Y que estaría más ameno Que muchas O más digamos Más intrigante Que muchas tramas De las que usted ya ha visto En Netflix Estamos de lunes a domingo Con contenido En la plataforma principal Que va rumbo A los 200 mil Suscriptores Estamos también En el otro canal De Anody Santos Y tan importante Como esto Estamos en Terradar 3.0 Nuestra plataforma Internacional Y en donde se cae El show de lunes a viernes Por La Roca 91.7 De 5 a 6 de la tarde Todo esto Gracias a tu atención Parece ser Que el espíritu De Enrique Figueroa Se ha convertido En un etos Que ha entrado En el cuerpo De un diputado O candidato De Ultramar Llamado Yomare Polanco Y por qué digo esto Porque este señor A quien no conozco Pretende que Wilson Camacho Jenny Berenice Y Miriam Germán Que están ocupados En cosas Muy importantes De cara A los intereses De este país Ese señor Lleno de soberbia Porque tiene que ser Soberbia Para pretender Que ellos van a dejar De atender La operación Caracol Operación Coral Operación Antipulpo Y las que vengan Porque a él Le robaron Una diputación Miren Yo no sé Si eso ocurrió O no Ahora Yo sí sé Que en la vida Hay que tener Tacto Que en la vida Hay que tener Tino Y yo se la voy a poner Más difícil Al señor Yomare Polanco Si fuese cierto Lo que usted dice Lo primero Que usted Tendría que estar Haciendo Ahora es un asunto De acción O actuar Consensatez Está bien Me la robaron Pero como yo voy A molestar Porque esa es la palabra Molestar A Wilson Camacho A Jenny Berenice Y a Miriam Germán Por una Pendeja Diputación Cuando usted Compara Una diputación Repito Una niña Diputación Con todo lo que está Manejando Esa gente Ahora mismo Se impone La lógica De lo categórico Yo podría decir Que quizás Quizás Por el tema Del mal manejo De los fondos De la Junta Central Electoral En las elecciones En Ultramar Quizás Ahí pudiésemos Encontrar Una colita Que pisarle A Julio César Castaño Guzmán Pero además Voy a ser Grosseramente Crudo Esa familia La familia Castaño Guzmán Está muy bien Conectada En este país Con los empresarios Con la iglesia Católica E entiéndase Con los sectores Conservadores Que tienen Por así decir Digamos Por lo menos El 70% Del poder En este país No es verdad Oigan No es verdad Que Yomare Polanco Un simple Diputado Y lo de simple No es expectivo Sino Dimensionando Las cosas En su justo volumen Un simple Diputado De Ultramar No Corrijo Aspirante A diputado De Ultramar Quejándose De que Le robaron Su diputación Lo que bien Se pudiese Catalogar Como un simple Pataleo Más De campaña Ahora Lo que si debo decir Y no me queda Muy claro Me dicen Que a su expediente Él le llamó Operación Cuervo Lo que si me parece Sospechoso Es que me cuentan Que en la procuraduría Si existe Un expediente Que lleva Por nombre También Operación Cuervo Ahora Yo en verdad No creo Que exista Y pudiese estar Equivocado Pero no creo Que exista Ninguna acción Contra Julio César Castaño Guzmán Y si existe Oigan Y si la hay No es por la queja De este señor Que digamos Eso es como decir Enrique Figueroa Sal de ese cuerpo Asimismo No es por la queja De este señor De que Les robaron Su diputación No es verdad Que Jenny Wilson Y Miriam Se van a poner A eso